Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Les voy a contar una cosita. Ahí los haters, cada vez que salgo o hablo se callan, pero cada vez que entro, esta gente acostumbra a cosar en mi ventana, poniendo sus... con sus cámaras, no saben vivir. Y otra vez les voy a mostrar, siempre reunidos en la triangulación. Esa esquina, ahí, y atrás en la casa del fiscal. ¿Cómo saben, joder, las pelotas caen? Si yo salgo a la calle, ellos se callan. Pero adentro en mi habitación, y ellos comienzan con sus boludeces, porque tienen cámaras. Es simple. Es muy simple. Y hacer bullying en las redes sociales es simplemente ser revolucionario de café. En la arena, uno tiene que saber enfrentarse a las cosas, ¿no? Porque los ladrones siempre serán descubiertos. Es así. Así que cuidado. Chao.